La libertad nutricional es la habilidad de comer lo que quieras, cuando quieras, cuánto quieras y sentirte bien al respecto. Pero también es la habilidad de no comer aquello que siempre te arrepientes de haber comido. Sin tener que usar toda tu fuerza de voluntad, sin tener que portarte bien, sin contar las calorías. Se trata de sentirte libre con lo que comes. He dedicado más de 20 años a investigar dos cosas muy importantes. Una, la antropología nutricional. Sabemos que han comido los humanos durante cientos de miles de años, y yo llevo dos décadas estudiándolo. Desde libros hasta investigación de campo, visité algunas de las últimas tribus de cazadores y recolectores del mundo para formarme una idea de cómo pudo ser en el pasado. Y he investigado mucho sobre la psicología de la alimentación. Así que sé lo que la industria alimentaria hace para provocar tus antojos, pero yo te voy a ayudar a deshacerte de ellos. Este es el trabajo de mi vida y estoy emocionado porque tú pruebes WildFit. El desafío WildFit es un viaje de 90 días hacia la libertad nutricional. En él, aprenderás todo lo que necesitas sobre antropología nutricional, nutrición evolutiva muy sólida y... Psicología de la alimentación para comprender las decisiones que tomas en la comida y así liberarte de la industria alimentaria. Semana tras semana, con nuestro sistema, harás pequeños cambios en tu psicología y en tu nutrición y te llevarán a increíbles avances, tanto psicológicos como fisiológicos. Las primeras dos semanas tendrás acceso a videos que te guiarán por los más sutiles pero poderosos principios psicológicos, mismos que sentarán las bases de la libertad nutricional. Al terminar esas dos semanas, tú ya tendrás una relación muy diferente con la comida. Y al avanzar por las semanas 3, 4, 5 y 6, comenzarás a hacer cambios pequeños y sutiles, pero de gran impacto en tu nutrición. Tendrán un impacto en tu nutrición general, pero también reinicia tu metabolismo, el manejo de la energía de tu cuerpo. Y para cuando llegues a las semanas 6, 7 y 8, alcanzarás nuevos niveles de energía y seguramente dormirás mucho mejor. Y luego, durante el resto del desafío, tú vas a crear cambios sólidos y duraderos. La última semana volverás a los videos diarios que te enseñarán otra vez los principios y podrás llevar todo lo aprendido en WildFit a tu vida y vivirás este estilo de vida sin tener que hacer dietas. Cambiarás por completo tu relación con la comida, para que los beneficios no se limiten solo al presente, sino que sean mejores para siempre. Estoy tan emocionado porque tú empieces este desafío. Únete ahora, te veo en el primer video. ¡Suscríbete al canal!